Están todos los Florece, parte del programa Córdoba Florece que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias desde hace tres años y que este año, bueno, tenemos fortuna de replicarlo en muchos más puntos ya con compromiso del Ministerio de Agricultura, en breve vamos a estar inaugurando 10 puntos más en toda la provincia. En toda la provincia, qué bueno, porque hay que decir que esto le da trabajo a muchas personas. Así es, a través de la educación, función fundamental de la universidad, a través de la educación, de cursos de capacitación han comenzado estos proyectos de producción de flores que les ha permitido tener un trabajo genuino vender, comercializar en Córdoba, en la provincia y hasta todo el país. Semanalmente se importan flores, es que ahora estamos cuidando también la huella de carbono, buscando la producción local y dándole la oportunidad a los cordobeses de que produzcan y que tengan una actividad rentable, es que están produciendo distintas variedades e incluso estamos trayendo especies nuevas que la universidad siempre está probando y ensayando en su campo de escuela, así que así los productores tienen diferentes opciones para producir flores frescas, secas, de distintas especies. UNS en Flor es una actividad que esperamos que se repita y la verdad que me animo para que quede en el tiempo como una cosa permanente todos los años, esta es la primera edición. Es una edición que hemos coorganizado entre cuatro facultades, que eso también es una cosa interesante. En la facultad venimos con una tecnicatura de pregrado de jardinario y floricultura que ya tiene varias ediciones, hace muchos años que está, y el año que viene para el 2023 estamos lanzando la primer carrera que tenemos en común con la facultad de arquitectura que es la licenciatura en diseño del paisaje y eso tiene una tecnicatura en diseño del paisaje. Es una carrera que la dictamos entre las dos facultades, o sea, hay materias que las pueden hacer en una o en otra, hay materias que las van a hacer únicamente en agro y hay materias que las van a hacer únicamente en arquitectura. Gracias. 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 Gracias.